Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Mañanero ilumina mi celero de un cerito Mañanero ilumina mi celero Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Cinco a cinco voy pasando mi burrito, hasta tanto Cinco a cinco voy pasando mi burrito, hasta tanto Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén ¡Dung-ti-tung-ti-tung-ti! ¡Dung-ti-tung-ti-tung! Apúrate, mi burrito ya vamos a llegar ¡Dung-ti-tung-ti-tung-ti! ¡Dung-ti-tung-ti! Apúrate, mi burrito ya vamos a verá Mi burrito sabanero, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén En un cerito mañanero ilumina mi sendero En un cerito mañanero ilumina mi sendero Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Cico a pico voy cantando mi budito, asustando Cico a pico voy cantando mi budito, asustando Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Tuki tutuki, tuki tutuki, aburates mi budito que ya vamos a llegar Tuki tutuki, tuki tutuki, apurates mi budito vamos a ver a los dos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!